¡Soy Pant te quiere matar el del cabello rosa! ¡Lo necesitarás! ¡Lo necesitarás! ¡Lo necesitarás! ¡Lo necesitarás! ¡Lo necesitarás! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Mira, mira! ¡Va por él, güey! ¡Va por él! ¡Pant! ¡Habla el Rich! ¡Eh! 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 ¡Aldo! ¿Tenés equipo? ¡Vuelves a decir una cosa a mis espaldas y te mato el primero! ¡Rich, yo te voy a matar a ti!